¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo le he dicho al alcalde que yo me comprometo a entregar el dinero necesario para que este colegio pueda tener su rosa deportiva y su auditorio. Por otro lado, también el alcalde tuvo la buena iniciativa hace unos días atrás de donar 2.500 metros cuadrados para construir el materno infantil. Otro reto que asume el municipio, trabajar conjuntamente con la gente, con los ingenieros de nuestra región, que es el gobierno regional, con los ingenieros, para determinar el área y el diseño con el municipio de Imperial, para construir un materno infantil que hace mucha falta Imperial, porque hay cientos de personas que viven aquí y ya no tenemos una atención buena o moderna en Imperial. Son compromisos que he asumido, que hoy los he hecho públicos y que honraré mi palabra inyectando el dinero que sea necesario. Presidente, ¿en cuánto tiempo veremos esto realizado? Recuerde usted que el CEBRE, si es cierto, quedó inconcluso de la gestión del gobierno regional anterior. Y de igual manera, en el caso del Coliseo de Imperial, ¿cuánto tiempo más pasará para que eso se culmine? En el caso del CEBRE estamos iniciando ya la construcción ahora del cerco perimétrico. En el caso del Coliseo, falta una partida presupuestal de 150.000 soles, que ya se ha dispuesto que el gerente de desarrollo económico transfiera los recursos para avanzar ello y terminar. Recordemos que son obras que estuvieron inconclusas del anterior gobierno, que no fueron equipadas y que hoy estamos cargando nosotros con el activo y el pasivo, pero vamos a darle solución a estas obras que tanta falta y tanta necesidad tienen nuestros hermanos aquí en Imperial. Con los 150.000 que va a aportar adicionalmente a lo que ya había antes del gobierno regional, ¿se piensa culminar todo en el Coliseo? Terminamos la obra. También quiero agradecer a nuestros amigos de Intel, que es una de las empresas más grandes en equipo de cómputos del mundo, por esa gentileza que ha tenido de firmar un convenio con nosotros y también de permitirnos instalar esta sala de innovación tecnológica que ustedes han podido apreciar, la pizarra digital y todo un sistema moderno que en ningún colegio en la región, ni particular ni nacional, tiene este equipo tan moderno que está hoy al servicio de las jovencitas del colegio El Carmen. Y este es un proyecto piloto que vamos a evaluar en diciembre. Si este proyecto funciona como veremos que sí funcione, otros colegios tendrán el mismo sistema en nuestra región. ¿Y el gobierno regional asumiría de implementarlo en otros colegios en toda la región? A futuro sí, a futuro sí, después de la evaluación. ¿Por qué lo que? Si usted va a Estados Unidos, las aulas son así. O se va a cualquier país de Europa, país desarrollado, ya no estamos como estamos con el cuadernito de la pizarra, es la tecnología. ¿Por qué no dar ese paso? ¿Por qué no avanzar? Por eso es que se decidió por imperiar en esta primera medida y el próximo año, aparte de la evaluación, hay un compromiso con los jóvenes alumnos, que los chicos de cuarto y quinto y secundaria recibirán laptops también en un promedio de 20.000 laptops que serán entregadas a los diferentes jóvenes de cuarto y quinto y secundaria en los diferentes colegios de esta región. Esta semana, el día sábado, se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano la región Lima como una región que recibe incentivos económicos. Por lo tanto, estamos recibiendo 3 millones de soles adicionales solo por ser eficientes. Esos 3 millones se dispondrán para la compra del helicóptero, que está en la parte final del estudio. Estamos evaluando en cada uno de los distritos el punto de aterrizaje del helicóptero, porque va a servir para cualquier emergencia, un accidente o lo que pase en un distrito, el helicóptero pueda llegar y rescatar al chivano que está enfermo, o si se da un tipo de asalto en la zona, también tener que saber dónde va a aterrizar. El estudio está en la parte final. Este año, si no hay ningún inconveniente, en el mes de diciembre debemos estar entregando un moderno helicóptero, uno de los más modernos, que pueda pasar la cordillera, porque tenemos pueblos arriba de 4.500 metros. Necesitamos un helicóptero que pueda volar arriba de los 6.000 metros y que no haya ningún inconveniente. El dinero, la mitad del dinero, ya lo tenemos para el helicóptero. Y estoy seguro que con la eficiencia que tenemos ahora, vamos a recibir más dinero en las próximas semanas. Estamos en segundo lugar en este momento en el ranking nacional. Y les puedo afirmar que a partir del miércoles o jueves de la siguiente semana, ocuparemos el primer lugar en capacidad de inversión de los 26 gobiernos regionales. Eso significa que hay planificación, que no es un tema a la deriva, y por eso es que me aventuro a anunciar que ocuparemos el primer lugar en las próximas horas, en los próximos días, como región. Y trataremos de mantener este ritmo de inversión. Y es un hecho histórico, porque jamás en la historia habíamos pasado del 15º lugar como gobierno regional. Nos sentimos contentos y felices por ello. No solamente en el tema de inversión, sino también en el tema de comprensión lectora y razonamiento matemático. Estamos en el segundo lugar de los 26 gobiernos regionales, en comprensión lectora, con una mejora de 5.7. Y en sexto lugar, no podemos coincidir por las labores, 9 provincias, son 128 distritos, y siempre estamos viajando. Así que gracias por acompañarnos. Ingeniero, ¿qué hay de cierto respecto a este...? Bueno, totalmente falso. Yo no soy partidario de que el presidente se incremente el sueldo. No creo en ello, punto uno, punto dos. No es facultad del presidente subirse el sueldo. Ya está normado por el gobierno nacional. La normatividad dice claramente lo que tienen que ganar los presidentes regionales. Ni uno puede ganar más, ni menos, excepto que quieras donar el sueldo. Entonces, esa información no tiene el más mínimo fundamento. El Consejo tendría que decidir si hay un incremento o una reducción. Pero, repito, es una información malintencionada, que llevan a confusión. No he pedido ni avalo ningún tipo de incremento del sueldo para el presidente. Por lo tanto, las normas están dadas y nosotros respetamos ello. Presidente, ¿el día usted ha lanzado de manera oficial la candidatura de la doctora Liliana al Congreso? Lo que yo he dicho hoy, que la trayectoria que tiene la doctora Liliana de ser regidora provincial, primero formarse como profesora, luego como abogada, luego regidora provincial, es consejera de la región y que está haciendo un buen trabajo. Es una persona que se preocupa mucho por Cañete. Y el mejor deseo que tú tienes para la gente amiga, la gente que aprecia, es que avancen en la vida. Y ojalá que ella desee continuar en la política y que a futuro pueda ser una representante al Congreso por la provincia de Cañete y por la región Lima. Yo creo que a tus amigos, a la gente que tú aprecias, le desea algo mejor. Por eso es que, y estando en el colegio, donde hemos escuchado su participación, el ejemplo que ella sirve para muchas jovencitas es el tema de alentar a la gente para que vaya más allá. O sea, necesitamos más líderes que puedan representarnos, ya sea a nivel del Congreso, a nivel regional, necesitamos que vaya más allá. Esa es la buena intención. Y esta propuesta tendría que ver también con los últimos sucesos con los congresistas de la región Lima, todos ellos involucrados en denuncias y escándalos. La última de la congresista, Aurelia Tauna. Yo respeto la investidura que tienen los señores congresistas. Si hay algún tipo de investigación, ellos tendrán que responder al tema. Pero siempre tendrán de nuestra parte el mayor respeto, el aprecio. Y no habrá jamás una crítica destructiva, todo lo contrario. Yo les deseo lo mejor a los congresistas como nuestros alcaldes, que les vaya bien. Porque el fortalecer la gobernabilidad, el fortalecer el liderazgo de cada autoridad es bueno para la región. Por lo tanto, estoy seguro que habrán investigaciones sobre el caso de la congresista Tauna. Ella informará a la población y ya luego tendremos nuestras conclusiones. Muchas gracias. ¡Gracias!